La conductora de televisión, Eva Gómez, comenzó a sentirse mal. Con unos principios de desmayo, sentía que se ahogaba. Todo esto durante una reunión de pauta previa al Festival de Viña del Mar en el Hotel Gala. A raíz de esto, la producción decide llamar al 133 pidiendo ayuda a una ambulancia de emergencia, por lo que llegan un paramédico y un doctor a atender a Eva Gómez. Todo esto, vuelvo a repetir, cerca de las 3 de la tarde en el Hotel Gala. La decisión del médico y de los paramédicos, obviamente, fue que ella no debería conducir esta noche al Festival de Viña. Estaba con una gripe muy intensa, con mucha fiebre, y esto estaría empeorando su salud. O usted sigue animando al Festival de Viña, o toma un reposo absoluto. La decisión, obviamente, la tiene la producción y la misma Eva Gómez. Así, con esta noticia, comenzamos hoy los profesionales. Bienvenidos, muy buenas noches, estamos en vivo, en directo, desde el Café Dimari, aquí en Medial Mar. Ahora sí, el aplauso para nuestros panelistas. Muchachos, lamentablemente, es una noticia que no es muy agradable, porque ella ha estado sometida a un intenso escrutinio sobre su labor y desempeño como conductora del Festival de Viña. Tenemos la información que va llegando, que hasta ahora dicen que estaría bien, que la están inyectando, que está bajo tratamiento médico, que la están controlando su fiebre, pero es muy riesgoso lo que están haciendo. Concejal Celi, su opinión al escuchar este tipo de noticias que quizá empañan un poquito lo que está pasando con el Festival y nos concentramos en la salud de una persona. Es complicado, y mandarle toda la fuerza para que se mejore. Y como consejo de verdad y de corazón, que si está muy, muy mal y se siente con la posibilidad de que le pueda afectar su salud aún más, que yo creo que la gente va a entender que no pueda animar hoy día. Pero cuando uno está enfermo, primero está la salud. Vasco, ¿tu reacción al escuchar este tipo? ¿Primera vez que escuchas que esto pasa en un festival? No ha pasado. No recuerdo con qué animadores, pero Antonio Vano, ¿te acuerdas que muchas veces estuvo resfriado, tuvo problemas, no sé, en las mandíbulas? ¿Te vuelvo a hacer la pregunta? Sí. ¿Ha pasado alguna vez que llegue la ambulancia de emergencia? ¿Que están desmayándose? ¿No está hablando de fiebre como Rafa Nadea? No, no, no. ¿Está hablando de una persona que...? No, creo que no, no. Yo tampoco había escuchado por eso. Sí, pero sí animadores que hay. Pero da lo mismo. Yo creo, tengo una teoría un poquito más cruel, y creo que esto, deseándole lo mejor, si es que realmente está enferma, puede ser algo tongueado para victimizar a Eva. ¿Tanto así, Vasco? ¿Tanto así que tú crees que es un tongo que estarían jugando con la salud, llamando a una ambulancia, ocupando servicios médicos de la municipalidad para... Ojalá, Andrés, si es verdad, se sienta bien y uno se desearte lo mejor, Eva. Felipe, Andrés, ¿podría ser tal vez que el festival, si no va a Eva, se suspenda y se deje para mañana a lo de hoy día? Es una decisión que toma la comisión de promoción, pero se podría tomar esa... No, creo que por una conducta... Pero en todo caso no creo porque se produciría un problema con el CERNAC. ¿Y cómo para el terremoto? No, que hay entradas vendidas... ¿Y cómo para el terremoto? No, es una persona... Perdón, y en el caso del terremoto... ¿Podían a la Eva ustedes, ah? Felipe, no. No, a ver. Yo creo que se debe una mezcla de resfriado, de malestar y también un poco psicológico, ¿no? Claro, lo que pasa, vuelvo a repetir para los que están recién sintonizando... A las 3 de la tarde en el Hotel Gala, ella estaba en una reunión de pauta, ¿cierto? A la que hacen siempre, donde está el animador, la producción y la gente más cercana, para ir preparando y revisando libretos. En ese horario ella estaba con fiebre, ya se sentía mal y empieza con otros síntomas que no tienen nada que ver con esta fiebre. Mucha ansiedad, no podía respirar y con algunos principios que como que se estaba desmayando y baja depresión. Claro, y baja depresión, claro, como un cuadro de estrés. Por eso yo pienso que no es como, ah, te sientes mal, voy a llamar a un médico amigo mío que te venga a buscar o... Llamaron al 133, no creo, vasco, y espero que no sea así, que esto sea un tongo y que estén llamando servicios médicos que impidan que vayan a otro lugar a atender a una persona para bajar el perfil de las críticas. Yo pienso que por lo mismo cada uno tiene su opinión y yo como productor ejecutivo, como hombre de televisión, tal vez hasta lo haría. Y si es que no están de acuerdo conmigo, me podrían decir, tío, triar tomates, lo que ustedes quieran, pero yo creo que podría ser una gran estrategia para que Eva reducir, no es cierto, estas críticas y poder... ¿Victimizarse? No salir hoy día y mañana con grandes aplausos porque estaría enferma, pobre Eva. Ojalá no lo sea así y si estás enferma, Eva, te mando un fuerte abrazo. No creo que una ambulancia, un servicio de salud, un hospital, un doctor, se preste para eso. Bueno, yo llamé muchas veces a los bomberos cuando era niño y llegaban los bomberos al frente de mi casa y... Bueno, pero eso no se hace, va a esperar. Es un tongo. ¿Y los bomberos se prestaban para eso o eran engañados? No, pero eras niño, no eras... Era engañado, Felipe, no es que esta gente se haya prestado para un tongo. Los llamaron, tienen que ir, el Hotel Gala, obviamente la conductora del festival, está toda la municipal, todo el mundo pendiente. ¿Qué hospital sería este? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Nadie cree que puede ser un indicio de tongo? Yo no. Yo no, si fue la ambulancia, no creo que sea tongo, conozco a la gente del Hotel Gala y estoy seguro que no se prestarían en ningún minuto, ni un segundo, para que sea un tongo.